Nosotros queríamos hacer un cambio en el paradigma que venimos trabajando. Antiguamente se trabajaba con la donación de reposición. Antiguamente las personas en la provincia donde yo trabajo, cuando iban a un hospital, pedían un turno para una cirugía, se les daba el ok solo si ellos llevaban 15 donantes, 20 donantes, hasta 30 donantes. Bueno, han pedido cifras bastante absurdas. Y la verdad que esto era una metodología muy cruel porque se responsabilizaba a la persona que ya estaba teniendo un sufrimiento por padecer cierta enfermedad. Al cortar esta obligación para donar, hubo una baja abrupta de donantes y ahora tenemos que ver cómo hacemos para captar estos donantes voluntarios.